A finales de julio, Andrea Legarreta perdió a su mamá, lo que la ha llevado a pasar un duelo fuerte. Sin embargo, ella trata de sonreírle a la vida y disfrutar de la compañía de su padre, Juan Legarreta. Y a través de redes, compartieron unos bellos momentos en familia al lado de Mía y Nina Rubín, donde se puede observar cómo se divierten cocinando. La conductora escribió lo siguiente. Cocinando, aprendiendo y compartiendo vida, coleccionando memorias hermosas. Dar tiempo de calidad y amor a quienes amas es lo que hace que nuestro paso por la vida valga todo. Mi papito Ojitos de Cielo, mis tesoros Nina y Mía y yo decidimos tomar clases de cocina italiana. Fue verdaderamente hermoso. Compartimos con un grupo de personas encantadoras y juntos aprendimos a hacer pasta de diferentes estilos, bruschetas y un delicioso tiramisú. Pero lo mejor fue la convivencia, risas, aromas, sabores, música, baile, nuevos amigos. Y aquí entre nos, nos quedó todo delicioso. Gracias, amores lindos. Los amo infinito. Para Grupo Fórmula te lo contó Tere Soto. Estamos de regreso y les...